que ver con lo que sucedió en Indonesia y este terremoto devastador, sin lugar a dudas. Ya ha dejado más de, bueno, cientos de heridos por un lado, destrozos, pero se habla de 14 las personas fallecidas. Este fenómeno natural que vemos las imágenes y parece verdaderamente de película provocó pánico en la isla turística de Lombok. Este movimiento sísmico tuvo más de 120 réplicas inmediatas y el gobierno local decretó el estado de emergencia por tres días. Esta potente sacudida provocó escenas de pánico entre los locales y visitantes porque hay que decir que es una de las islas más visitadas incluso por muchísimos turistas de todas partes del mundo. Este movimiento sísmico fue seguido, como te decíamos, por más de 120 réplicas, la más fuerte de una magnitud de casi 6 grados. El gobierno local decretó el estado de emergencia. Un balance anterior de la misma fuente, estamos hablando de una agencia de ese lugar, daba cuenta de 10 personas fallecidas. Pero claro, esto se va modificando y se va actualizando. Incrementando. Exactamente. El ministro Malacio de Relaciones Exteriores señaló que una de sus ciudadanas falleció tras ser resultado heridas consecuencia de este terremoto y las réplicas contribuyen a alimentar el pánico en algunas localidades en el este de esa isla. Más de 200 personas resultaron heridas y las casas resultaron destruidas. Así es que se fueron hacia otro lugar con tiendas de campaña y ya con la ayuda del estado. Pero verdaderamente terrible, mirá esas imágenes. Pero qué zona tan castigada, ¿no? Recordemos unos años atrás el tsunami, ¿no? Que como bien vos decís, es una zona increíblemente turística y cuando sucedió lo del tsunami, gran parte de los fallecidos eran turistas que vacacionaban en esos hoteles a la orilla del mar, ¿no?